¿Qué es Telefónica? ¿Qué es Telefónica? Es lo que está haciendo Telefónica y más D en su procesado y podríamos recibir los contenidos de esta forma. Evidentemente necesitamos que la televisión, el receptor, sea o permita la reproducción de contenidos en 3D. En este caso es una pantalla autoestereoscópica que lo que tiene es un LCD normal y corriente con una capa de LED de lentes por delante. Actuamos eléctricamente sobre ella, es algo que emite el disco sobre la pantalla y lo que hace es generar las profundidades dependiendo del software que nosotros hayamos utilizado. Nosotros escogemos uno de los canales y podríamos ver la televisión de esta forma, con este tipo de reproductor. Ahora me diréis, bueno, pero este reproductor no lo tiene casi nadie en su casa. Bueno, hace 3, 4 años tampoco casi nadie tenía alta definición en su casa en los reproductores. Hoy en día lo tiene todo el mundo. Con lo cual dentro de 2, 3 años, cuando Telefónica ya tenga esto muy maduro y la gente empieza a comprarse estos dispositivos, nosotros ya podremos ofrecer este tipo de contenidos, ¿de acuerdo? Como vemos, se ve la imagen en tres dimensiones y estaría orientado sobre todo a la emisión de películas, a la emisión de eventos deportivos, a la emisión, por ejemplo, de juegos en red a través de los ADSL que nosotros tenemos. Puede estar conectado a un disco, podría estar conectado a una Playstation, ¿por qué no? También están conectados al ADSL. O bien para grandes superficies, para promocionar algún tipo de producto y hacerlo mucho más resaltable. Vemos cómo para un juego, por ejemplo, la imagen de la nave se encuentra por delante del resto de la pantalla, puesto que yo lo he programado así inicialmente, ¿verdad? Y este sería un poco el efecto que causaría y lo que demostramos es que Telefónica está, digamos, en la cumbre del liderazgo tecnológico en cuanto a emisiones a través de redes, como imagenio, de contenidos multimedia avanzados. Gracias.